Si me quieres escribir Si me quieres escribir En el frente de Gandeza Primera línea de fuego Si tú quieres comer bien barato Y de buena forma Si tú quieres comer bien barato Y de buena forma En el frente de Gandeza Ali tienen una fonda En el frente de Gandeza Ali tienen una fonda En la entrada de la fonda Hay un moro Mohamed Que te dice paisa, paisa Que quieres para comer Que te dice paisa, paisa Que quieres para comer El primer pato que dan son Ya sabes mi paradero Si me quieres escribir Ya sabes mi paradero En el frente de Gandeza Primera línea de fuego En el frente de Gandeza Primera línea de fuego En el frente de Gandeza Primera línea de fuego En el frente de Gandeza